Construida en las faldas del volcán de San Salvador, específicamente en el cantón El Carmen, la casa del expresidente Elías Antonio Saca alberga lujos de ensueño. El símbolo de la corrupción, como lo llama la Fiscalía General de la República, está valorada en 8 millones de dólares. El expresidente Saca aceptó el día de ayer que este inmueble, los terrenos fueron comprados porque no existía construcción. Esta mansión fue construida, el terreno comprado y la mansión construida con fondos del pueblo salvadoreño. Es decir, por tanto, se va a proceder a inmovilizar este inmueble, a materializarlo, lo vamos a entregar al CONAL. Creo que este inmueble, hemos dado esta conferencia acá, porque es el símbolo determinadamente de estos casos de corrupción. Es un auténtico palacio. Cuenta con varios niveles y diferentes zonas de lujo que van desde piscina hasta salas especializadas con tratamientos acústicos, sala de videojuegos, una capilla, un sauna, un centro social, con una cancha de fútbol iluminada, entre otros. Saca contaba con un directorio telefónico interno para cada área de la casa. Estamos materializando 35 inmuebles, una cantidad de 46 vehículos, dentro de los cuales hay algunos vehículos de lujo, como ustedes los han podido ver acá, vehículos blindados y de toda clase. No hay valuos completos de todos los inmuebles, porque no habíamos tomado posesión nosotros, pero me atrevería a decir que los valores pueden llegar de un tope de 30 hasta 40 millones, posiblemente. No obstante, repito, va a tener que hacerse los valuos correspondientes. Si bien la casa está vacía, en su interior se encuentran cinco vehículos del exmandatario salvadoreño, un Jaguar, dos Lexus y dos Mercedes-Benz, algunos de ellos blindados. La Fiscalía también incautó este viernes otras dos propiedades, una en Panchimalco y otra en Metalío. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.